Ahora se conoció que el monumento no está terminado como debería, por los plazos, por lo que se había pautado. ¿Cuál es el seguimiento que han hecho desde el municipio? El Gobierno Nacional, lamentablemente, nunca entendió la importancia del Monumento Nacional a la Bandera. Fue una larga tarea. El proyecto, que yo quiero aclarar, que los pliegos y el proyecto fueron elaborados por el Gobierno Nacional, si bien lo licitó el municipio, pero significó un cambio de ministerio, un cambio de empresa, un recorte de recursos. Estamos tratando de acordar el plan de obra para que nos devuelvan el monumento y poder terminar nosotros las obras que creemos que el monumento se merece. O sea que van a quedar a mitad de camino las obras de Nación. Van a quedar lo que acordemos mínimo y básico, como es el hidrolavado, un diagnóstico del lugar, la seguridad de la estructura, el sellado, pero sí hay obras que estaban planificadas y que el Gobierno Nacional nos ha planteado que no tiene el presupuesto, como el aire acondicionado de la sala de las banderas o como algunas cuestiones que había que hacer de estructura interna y que, por supuesto, lo haremos nosotros después que terminemos con el proceso que tiene hoy la empresa, que también cambió de empresa. Yo quiero decirles que esto lo licitamos cuando dependía del Ministerio de Obras Públicas. Después lo pasaron al Ministerio de Cultura. Nos informaron que el presupuesto para este año era solo de 30 millones. En fin, creo que nunca entendieron lo que significa el monumento nacional a la bandera. ¿Tiene información acerca del día miércoles si vendrá el presidente? ¿Qué tipo de... quiénes son los funcionarios que lo podrían acompañar si es que viene? No tenemos ninguna información. Por supuesto que, como corresponde siempre, está invitado el Gobierno Nacional a un acto que es nacional y no tenemos ninguna información hasta ahora.